El polígrafo sobre su libro Lo comprobaremos Le invitamos hoy A que ponga una nueva mirada sobre nosotros Y bueno, que mejor que recemos Para que Dios le ayude a contestar Bueno, ¿me quedan bien o no? ¡Sí! Gracias Don Carlos, esas gafas le quedan muy bien ¿Cómo mira a los demás? Los miro con la mirada de Jesús Intento hacerlo, no me es fácil Monseñor, sabemos que ha sido profesor de educación física ¿Podría darnos algún consejo De cómo mantener en forma lo que nos enseña Jesús? ¿Sí? Entrando en su escuela En su gimnasio Jesús tiene un gimnasio Por favor, ¿nos puede dibujar a Dios? Sí Yo quiero dar las gracias a PPC Y no hago propaganda Pero dar las gracias a la PPC Por haber organizado esto que es originalísimo Hermín, esto es algo serio Y todos los que estáis Y por haber aceptado esta cosilla tan pequeña Tan sencilla Pero os aseguro a los niños Que siempre he pensado en vosotros Siempre Así que muchísimas gracias A los que han protagonizado con las preguntas Pero que eran vuestras también Y a todos vosotros Y por supuesto Y por supuesto Vuelvo a decir que si lo hubiese sido Porque puede ser Pues muy bien Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!